Yo quiero una bulla de las mujeres que le gusta que le lloren, porque oye esto ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Qué te quiero? Ya no, nunca me ha llorado Y menos de dolor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a morantar A no saber de mí Que sepan todo lo que hoy tomé Y que hoy me moran ayer ¿Para qué me haces llorar? ¿Qué no ves? ¿Cómo te quiero? ¿Para qué me haces sufrir? ¿Qué no ves? ¿Qué más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca había tomado Y menos por el amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a morantar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me moran ayer Por ti Yo no, nunca había llorado Y menos de dolor Ni nunca, nunca, nunca había tomado Y menos por el amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a morantar A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me moran ayer Por ti ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a morantar A no saber de mí Que sepan todo que hoy tomé Y que hoy me moran ayer Por ti ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar? Gracias por ver el video.